Hoy, programa especial clásicos, vamos a preparar una ensalada Caesar, vamos a hacer papas y batatas rellenas y albóndigas, esas si que son un clásico, nada más clásico que las albóndigas, pero, y aquí vengo yo, las vamos a hacer en un sándwich, vamos a hacerle salsa, todo, pero las vamos a terminar en un mini baguetín riquísimo, te va a gustar, lo pensé para vos y quiero arrancar ya, porque no, no quiero... No quiero desperdiciar ni un minuto más, sardén caliente, vamos a hacer la salsa, empezamos con eso, aceite de oliva, cebollita picada, un diente de ajo, zanahoria en cubos, vamos a hacer una salsa de tomate bien rápida, porque queremos comer un sándwich de albóndigas, no tenemos tanto tiempo para andar ahí, haciendo la salsa. Tengo apio, que lo voy a picar, chiquito, ¿por qué corto todo chiquitito? Porque no la voy a procesar, no, esta salsa de tomate va a quedar así, rústica. Vamos con el apio. Ahí, cuando se empieza a dorar, cuando empieza a tomar color, y se pone esto, bello e interesante, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Un chile, medio, mejor, te estoy cuidando un poquito, medio chile, sin semilla, a la salsita para darle algo de picor, pero poco. No, nada peor que una salsa de tomate de saboridad, más aún se acompaña albóndigas, ¿no? ¿Qué opinás? Que sí. Y ahora agrego puré de tomate. Hojitas de laurel, una, con una estamos, adentro. Si es necesario, le agregas un poco de agua o caldo. Ahora sí, ¿qué nos falta? Condimentar con sal. Pimienta negra. Y listo. Mientras la salsa se va poniendo cada vez mejor, preparo las albóndigas, el relleno de albóndigas. ¿Me voy a la heladera? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Tenemos carne de cerdo y carne de res picada. ¿Te parece? Sí. ¿Por qué elijo mitad y mitad? Hacelas con carne de cerdo y con carne de res y vas a entender. La verdad que agregarle carne de cerdo a las albóndigas o a las hamburguesas le da mucho más jugosidad, textura, sabor. Es un camino de ida, como dicen. Entonces, tenemos carne de res adentro. Ahora vamos a empezar a mezclar. Carne de cerdo. ¿Cómo conseguís carne de cerdo picada? Yo lo que hago es ir al carnicero y decirle, ese pedacito, me gustaría que lo piques, lo pases por la máquina y lo llevo a casa. Esa es la mejor manera. Lo mismo con la carne picada de res, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y si la querés con poca grasa, vas y elegís el corte y que lo haga en vivo. En el momento, en frente tuyo. Listo. Tenemos la mezcla de las dos carnes. Vamos a agregar el cest de un limón, la ralladura de un limón. A mí me encanta cómo queda, probarlo, vas a ver. Queda fabuloso. Puedes usar de medio limón si no querés. Tanto sabor al limón. En todo gusto al limón. Un toquecito. Puede ser un poquito de naranja también, va muy bien. ¿Qué más? Le agrego. Mostaza. Tengo mostaza de guillón. Adentro. Una cucharadita de páprica. Eso. Parmesano rallado. Me encanta. Como queda, también se lo podés agregar a las hamburguesas. Queda buenísimo. Y vamos a condimentar con pimienta negra. Y agregamos una buena pizca de sal. Celusal Lely es la nueva sal condimentada de Celusal. El mix ideal de sal, hierbas y especias. Para hacer tus platos más ricos. Vienen tres variedades. Buqué de hierbas, grill y criolla. Agregamos perejil picado. Agregamos un huevo. Agregamos un huevo. Y pan rallado. Y empiezo a mezcar. Muy bien. Una vez que está todo bien incorporado. Empiezo a hacer. Metemos mano ya. Mucho mejor hacerlo con la mano. ¿Y qué hago? Vamos a hacer. Albóndigas. De un tamaño pequeño. Yo sé que te morís porque hay albóndigas grandes. Las rellene con queso. Está bueno eso. Pero no. Hoy hacemos albóndigas. Chiquitas porque hacemos un sándwich. Entonces quiero que en tu sándwich te entren más o menos tres albóndigas. Somos chiquititas. ¿Te parece? Y antes de llevarlas. Las voy a freír. Las voy a llevar a la sartén con aceite. Antes de llevarlas a la sartén. Las voy a pasar por un poquitito de harina. Así. De este tamaño. Ni muy muy ni tan tan dirían. ¿No? Pasamos por harina. Bueno. Aceite de oliva en la sartén. Una buena cantidad porque quiero como freírlas un poquito. Las paso por harina. ¿Por qué las paso por harina? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés todo? Las paso por harina para que se haga como que se dore y se forme una corteza doradita. Ahora ya lo vas a ver como quedan fabulosas. Ahora ya lo vas a ver como quedan fabulosas. ¿Vos sabés? preferidos, no lo como muy a menudo hoy lo hice especialmente para vos y para mí porque la generosidad en la cocina es un cuento, esa de que cocino para dar amor y vos no comes de ahí no me la creo, toda un poquito puede ser, pero a quien no le gusta comer rico la salsa de tomate la pagué ya está, perfecta y las albondiguitas dejamos unos minutos más que se cocinen bien que se doren de todos lados y armamos los sanguíches albondigas listas jugosas por dentro eso sí, te lo garantizo ya las vas a probar y ahora sí, hacemos los sándwiches tenemos, ¿ves? un pan tipo baguette, chiquitito uno para vos y uno para mí ahí está ¿qué vamos a hacer en la base del pan? ya te imaginas salsa de tomate la cantidad que prefieras esta salsa está, no sabes lo que huele tenemos la salsa lista tenemos las albondigas que acabo de sacar están bien calientes vamos tres vamos tres, ¿te animás a tres? sí yo también me animo muzarela por arriba ahí va listo placa para horno llevo las tapas porque quiero que se doren bien caliente el horno hasta que se derrita la muzarela y terminamos con rúcula y un poquito de oliva por arriba lo llevamos al horno armay programamos el timer con el tiempo de cocción y cuando se cumple el tiempo el horno se apaga solo bueno te dije entonces papas y batatas rellenas otro clásico tengo acá una papa y una batata que vienen del horno las cocinamos con aluminio están súper tiernas y están calientes ahí va y una batatita muy linda muy bien ¿qué vamos a hacer? las vamos a rellenar primero empezamos por la batata esto es un adentro una mantequita le saco la piel muy bien y ahuecamos un poquito ahí va están buenísimas ahora ¿qué voy a hacer? me queda bastante batata nada más ahuequeo un poco y le voy a ir agregando cerdo braseado que está desmenuzado y que va bárbaro le va a ir bárbaro a las batatas y papas una buena cantidad ¿qué le vamos a agregar a esto? un poco de palta unos pedacitos de palta bien fresco ahí va un poquito de pimienta por arriba una pizquita de sal muy bien y la termino con tenemos un poco de queso feta esta es tremenda que lo rompo con mis manos o lo picas chiquitito me encanta esta esta ¿y con qué la termino? la nada al medio esta me la llevo al platito la que viene la que viene la queda listo vamos con la papa ahora lo mismo hacemos un huequito y esta papa que tengo acá este puré lo hacemos lo pisamos un poco ahí va ahí va le agrego un poquito de oliva parmesano rallado y pepinillo en vinagre picado finito pimienta y sal y vuelvo a rellenar así rápido un poquito que me falta el cerdo desmenuzado un poquito también eso muy bien termino con panceta frita tipo chicharrón la rompo la rompo toda ya antes de terminarla la llevo al plato papa y batata rellena unas gotitas de aceite de oliva para darles brillo para revivirlas y estamos listos entre receta y receta me encanta frenar un ratito y tomarme un rico vino hoy voy a probar este moscatel y saben por qué me gusta tanto tiene muchísimo aroma a duraznos y miel me encanta clásico de clásicos la reina de las ensaladas la ensalada cizar hoy hacemos ensalada cizar no la hacemos con pollo la hacemos con un pejerrey frito arrancamos con el aderezo con el dressing vamos a poner vamos a hacer bueno el aderezo que hago yo cada uno tiene su cuentito su historia vamos con dos cucharadas de mayonesa de mayonesa crema parmesano dos filet de anchoa agregamos esta misma ensalada la hacen en el hotel cizar en tijuana ajo asado adentro podes usar ajo picado crudo pero ajo asado es otra historia de verdad alcaparras bueno se dice que la ensalada cizar nació así en este hotel que te conté el hotel cizar llegaba un grupo de aviadores y a cualquier hora de la madrugada y lo único que habían encontrado un día para prepararles era estos ingredientes o sea tenían un poco de todo esto hicieron esta ensalada y cada vez que volvían a ese hotel volvían a pedir la ensalada cizar con el nombre del hotel y ahora todo el mundo va a ese hotel a comer la famosa ensalada cizar y la comemos en el mundo entero ¿no? jugo de limón que rico me encanta pimienta y sal y un chorrito de vino blanco mixeamos procesamos listo ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a freír nuestros pejerreyes acá tenemos el pescado filé de pejerrey vamos a cortarlo en tamaño que les guste en cubos en tiras pejerrey es uno de mis pescados preferidos mi papá suele ir a pescar pasando de chas comos a san lorenzo a san lorenzo y me trae pejerrey y me lo limpia de él es un santo me lo limpia y me lo da y yo hago milanesas hago tacos me encanta pueden usar cualquier pescado pueden usar mero lenguado en realidad está bueno usar un pescado de carne firme como el mero que simule ser como el pollo de la ensalada así estar bien gordito condimento el pescado con sal y pimienta paso por harina y los vamos a freír en niecen está buenísimo el pejerrey es un segundo la verdad que quiero que queden muy tiernos el pescado es igual que le damos atención al punto de la carne lo mismo tiene que pasar con el pescado pescado que que se come seco es una lástima lo pongo muy firme acá dorado y adentro súper tierno ahí pescado listo queda unir esta ensalada tengo croutons y hojas verdes endirias y radiquios así que nada rompimos un poco con la mano otras dejamos enteras pescado pescado listo croutons que nunca pueden faltar y los podes hacer con un poquito de aceite orégano al horno sal y pimienta y nuestro aderezo mi versión de este aderezo cizar y terminamos con que con un poquito más de parmesano rallado de este aderezo y ahí sí tres clásicos sándwich de albóndigas ensalada cizar y papas y batatas rellenas decime con cuál te quedas vos yo no me puedo decidir nos vemos en la próxima hojitas de laurel una con una estamos adentro si es necesario le agregas un poco de agua o caldo ahora sí que nos falta condimentar con sal pimienta negra y listo mientras la salsa se va poniendo cada vez mejor preparo vamos a hacer la salsa empezamos con eso aceite de oliva cebollita picada un diente de ajo zanahoria en cubos vamos a hacer una salsa de tomate bien rápida porque queremos comer un sándwich de albóndigas no tenemos tanto tiempo para andar ahí haciendo la salsa tengo apio que lo voy a picar chiquito ¿por qué corto todo chiquitito? porque no la voy a procesar no esta salsa de tomate va a quedar así rústica ajá vamos con el apio ahí cuando se empieza a dorar cuando empieza a tomar color y se pone esto bello e interesante ¿qué voy a hacer? un chile medio mejor te estoy cuidando un poquito medio chile sin semilla a la salsita para darle algo de picor pero poco no nada peor que una salsa de tomate de sabrida más aún se acompaña albóndigas ¿no? ¿qué opinás? que sí y ahora agrego puré de tomate hoy programa especial clásicos vamos a preparar una ensalada cícer vamos a hacer papas y batatas rellenas y albóndigas esas sí que son un clásico ¿no? nada más clásico que las albóndigas pero y aquí vengo yo las vamos a hacer en un sándwich vamos a hacerle salsa todo pero las vamos a terminar en un mini baguetín riquísimo te va a gustar lo pensé para vos y quiero arrancar ya porque no quiero no quiero desperdiciar ni un minuto más sartén caliente y